Gracias Señor Gracias Señor Señor oye mi voz Déjate con tus oídos Sé atenta a la voz A la voz de mi clamor Señor oye mi voz Déjate con tus oídos Sé atenta a la voz A la voz de mi clamor Rey mío Oh Dios mío Delante de ti lloraré Rey mío Oh Dios mío Delante de ti lloraré Aleluya Gracias Señor Gracias por estar conmigo Oh Dios mío Oh Dios mío Tú oirás mi voz Tú oirás mi voz Yo me presentaré Antes de ti te esperaré Oh Dios mío Te esperaré Tú oirás mi voz Tú oirás mi voz Tú oirás mi voz Yo me presentaré Antes de ti Ante ti te buscaré Rey mío Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo me presentaré Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo me presentaré Señor, gracias por escucharme, doctor Aquí estoy, Señor, me lo adoraste Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo me presentaré En las frutas de mis labios ¡Suscríbete al canal!